A unos días de que inicia el Mundial de Fútbol en Rusia, científicos sociales de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa y Hugo Sánchez Gudiño, reflexionaron en la Casa Universitaria de Libros sobre la cultura del fútbol en México y la eterna promesa del quinto partido para nuestra selección. Para Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología, desde la perspectiva de la afectividad colectiva y psicológica, llegar a cuartos de final en un mundial es una promesa que se requiere refrendar cada cuatro años. Entonces propongo que reivindiquemos el fútbol como una forma estética de habitar el mundo, de sentirse y proyectarse en él. El fútbol desde esta perspectiva entonces es una creencia redonda, como el balón. ¿Por qué es superficial? Un simple partido y ya. Mencionó que el modelo de negocios de este deporte privilegia la ganancia publicitaria e inhibe el surgimiento de talentos nacionales, uno de los motivos por los que no mejora. Podría ser la compra excesiva de jugadores extranjeros que vienen a marginar a los jugadores mexicanos a un segundo plano, a estar en la banca. Este modelo de negocios cada cuatro años privilegia el dinero por encima de la calidad, el talento y la creatividad de la misma. Finalmente, Hugo Sánchez Gudiño consideró que hay que recordar que el modelo de negocios del representativo nacional privilegia el dinero por encima de la calidad, talento y competitividad. Además, lejos de potenciarlo, lo ha llevado a la mediocridad al prestar más atención a las ganancias que al talento y competitividad. Con información de Francisco Rodríguez, Gabriela Bustillos, TV UNAM.